Jajaja El millor está en diamante 1.99 puntos Joder WTF A ver, esto... A ver, esto golpeando en el coche, loco Puta madre Así Pero era el de... El de menta, eso huele bien Vale, vale, no, no, si yo no le hago nada Joder, puta... Es tu coche, no? A ver, no dices nada, pero lo dices todo Venga, pero está... Creo que tengo una batería mal Bueno, yo he abandonado 8 años Os aviso, vale, os voy a mutear en el directo Vale A ver... No, espérate, si os muteo en el directo Muteo el juego también, no puedo hacer eso Bueno, pues nada, entonces Nos mutearé Que me sale el ratón Que voy a jugar con mando Voy a bajar el volumen de las notificaciones Vale, pues... Vamos a empezar ¿Vale? 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 Bueno... No, no, no Deja... Espacio-Log No, no... Deja... Espacio... Lo... ¿Qué vas a streamear, subnormal? Shhh, cállate ¿Qué vas a streamear? Ah, espérate Ni no kuni 2 ¿Qué vas a streamear? ¿Qué vas a streamear? ¿Qué vas a streamear? ¿Qué vas a streamear? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te llamas? ¡Esta! ¿Puedes escucharlo? El objetivo es tu. ¡Suscríbete! ¿No has escuchado, Todor? El que... No, si no eres seguro... ¡Una puta madre la donación! No, si no eres seguro... No, 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 no... No, 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 no! ¿No lo has escuchado, Todor? No, no, no... ¡No! Ahí desenfoque. Ahí desenfoque. Qué te lo sé. ¿Nos vemos? ¡No! 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 ¡No... ¡No! No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo sí! Quería ver una cosa... ¡Suscríbete! 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 ¡No! Eeeeh... Vamos, girate ya, coño. Vaya, soy tonto. Vamos, girate ya... Vamos, girate. Vamos, girate ya. ¿Qué es eso? 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 Qué raro se esquiva ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 O sea que literalmente podemos usar habilidades de espada. ¿Por qué tenemos un objeto? Es raro. Vale, esto se pone interesante que puedes usar la pistola. Me gustan las pistolas. Vamos a ver. 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 No tengo habilidades tampoco. Voy a equipar dos. Si no, espalda. Vamos a ver. Nivel de carga. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué coño? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Yo recordar... Quiere que le baneen, tú, o sea... Avísame si los dos días que vienen te avisan de que han banido un chaval. Avísa a todos. ¿Qué pasa? En una partida esta que hemos jugado la última, que el enemigo tiene un rengar jungla, ¿vale? Pues a primera partida, estábamos robándoles el blue, y de repente han aparecido el top, el medio y el jungla enemigo. Y de repente el chat ha sonado como cuando manda mensajes, esto que hace ruido como así, pero es una entrada así, ¿vale? ¿Qué? O sea, no sabíamos que era. Cuando el latín se ha terminado me he fijado, el rengar ha escrito LOL ETH así, no se manda, ahora, ha escrito LOL ETH así, ocho veces, de golpe, tiene una macro en un segundo. ¿Qué? Tiene una macro para poner LOL ETH. Puta madre. Y luego ya, cada vez que hacía algo el chaval o cualquier cosa, spameaba la macro con el LOL ETH. No hay un equipo, pandi. Eh, yo me tiro, ¿vale? Luego vuelvo. ¿Qué cojones? LOL. Nooo. Esto es muy random. Lo siento. Adiós, luego vuelvo. Adiós. Eh, Iker, cuéntale la de... ¿El qué? Nada, que no la tenemos Ah, porque no está al ocaso Hemos hecho dos veces una misión y no No se han dado la vida de las ratas Es que hay un problema ¿Qué pasa? Que estábamos haciendo asalto y tiene que estar en ocaso Tiene que ser la semana en la que está como caso esa misión No, toma, y encima en ocaso te falta 150 de Power Level, creo No pasa nada, hombre Vamos, que te va a tocar esperar No pasa nada Bueno, a ver, eso de que no pasa nada Eso de que no pasa nada ¿Es una mentira más grande, tú? Que... Que hace mojar los jugadores Eh, como quieras Sí, ya, porque ya el destino está de tener la expansión Mejor no es como... ¿Se tarda mucho en conseguir la ulti? Eh, no, tienes que hacer la primera misión De los renegados Que mola mazo y es cortita Y es donde ves a Sidenite morir Pero tienes que ser nivel 30 ¿Ah, sí? Sí, para hacer la primera misión de los renegados, sí ¿Ah, sí? Sí ¿Y eso? Porque a mí no me deja No, pues bueno Ya se sube en un momento No, no, ya que no se sube en un momento Me pongo el boost Se va a poner el boost Del 20 de 30 al el brujo en el boost, ¿sabes? No, no creo que funciona así, eh Yo creo que es solo un personaje nuevo como el WoW No, 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 en el WoW puedes usarlo a un personaje de más nivel, eh ¿Ah, sí? Precisamente si es como en el WoW Tú puedes usarlo a un personaje de nivel 119 para subirle al 50 Pues será como cuando en el WoW te creas un personaje para probarlo a nivel alto No sé Esta opción de probar No es que el boost sea así, eh En el WoW puedes coger un personaje de nivel 70 y subirle de golpe Por ejemplo O del 99 y le puedes subir de golpe al 100 O sea, que no hay pega Ah, pero no, si son 10 de L lo subo a todo Estoy haciendo vaya de tontería, ya está El tema es que si vamos a hacer el PvP en plan con Petty Lo suyo El PvP hay que se sube todo rápido Ya, pero que si no va a hacer competitivo Lo suyo sería Sería que tuvieras yo la última buena Porque es que es muy diferente, es que estamos rotos, tío Vale, vale De mientras más así Yo sé, yo el otro día cuando jugamos con Iker y todos Jugamos con Petty en función de nosotros Es más que nada porque es que, tío El otro modo de juego es una mierda Pero el competirse te mola ¡Josuna! LOL A ver, Iker ¿Qué? Y ya subí un vídeo jugando contra Tigris Ya, ya, lo vi Como nosotros Como nosotros No lo he visto, el vídeo Nosotros también lo hacemos Pero qué chaval Eh, qué chaval, qué Qué, qué, qué pasa ¿No has hecho a mí algo? Te mato, te mato Mira, acabo de encontrar una resina fétida Como tú, Todor Todor, digo, joder Me he matado a todos, Carlos ¿Qué? Me he matado a todos Me he matado a todos Me he matado a todos Este chico me ha matado a todos Perdón, perdón No quería insultarte de forma tan agresiva No, que si quiero morir, dilo en alto Me metí detrás por de tu casa Te estampo contra el teclado y me voy Buen intento ¿De qué? Nada Mira, Iker Te acabas de liar infinito Que me dejes jugar al Ni No Kuni, coño ¿La? ¿Whip? ¿Cómo que whip? ¿Por qué? Porque es un whip, Iker Es un whip Bueno, me lo he puesto Me lo he puesto en japonés Las voces No sé si Claro, tiene super whip A ver Pero es un juego de estudio Ghibli O sea, que tienen que estar las voces en japonés No, porque es un estudio de animación japonés O sea, que sabes pronunciar el nombre del estudio A pesar de que es japonés, ¿no? Estudio Ghibli Cuesta Vale, lo tienes Un whip, un whip Me cago en Dios Guau, tengo dos armas iguales Increíble ¿Te invitas a una peli de Estudio Ghibli, Carlos? No sé No sé Es que no sé No sé que estudio Deberías Son buenas ¿Sabes cuál es el Estudio Ghibli? Si me dices algo que hayan hecho Mi vecino Totoro El viaje de Chihiro No La princesa Mononoke Esa sí Vale No hace falta amanecer entonces Ya ves Como no ves el estudio Ghibli Y lo vas a hacer todo Dios Si, todo Dios Si Todos los whips No, no, no es la whips, también lo conoces ¿Todo los whips? Lo he mirado a los Oscars Hace el año pasado Hace todo el año no me acuerdo Una panda de whips Una panda de whips ¿Tú piensas que todos son whips para ti? Todos los que ven anime De forma ocasional De forma continua O al no ir a hablar de anime Son whips O sea, que tú también Si, a ver Pero yo como soy un whip Estoy en mi condición De insultar a otros whips Ah, claro, claro Tiene sentido De hecho, ¿dónde está La biblia de anime mes? Que ahí lo explicamos bien ¿Qué? Eso sí que es de whips ¿El qué? ¿La biblia de anime mes? Si Que claramente Que un whip puede insultar a otro whip Está capacitado para ello Imaginaos porque Sabe lo que le gusta De ese otro whip Ah, no veo whip Ah, no veo whip Ah, no veo whip Eh, Dani, ¿qué tal si eliges roles? Lo flipas, eh, si eliges roles Eh, no sé No estaría mal Pero lo estoy pensando, eh Ah, bueno Mira, a ver Si es que este es el tipo de El típico O sea, no sé Esta es la tip El tipo de cosa que uno Se espera de los whips Eh, a mí no me whipses más, eh Te reviento Que guapo Ah, Carlos Estaba buscando A ver que habían mandado Es españolas, ¿no? En el Destiny Para abandonarnos, ¿no? Mira Ahí que encuentro ¿Pero tenés que abandonarnos, no? No, hombre No, hombre No, me moló Dani, no digas eso No, no, no se abandonan Llama, guerreros del honor Sí, ¿qué pasa? Pone, bueno En el resto parecía algo épico Bueno, Pony Hace mucho tiempo atrás Ni el tiempo ni el espacio existía Los dioses quedaron en el tiempo Y empezó el aburrimiento Seguró la luz Y empezó la oscuridad Aunque la batalla es infinita El wipe entre compañeros es eterno Jaja X Literal Nice Porque no sé rodar Ah, ah Que le tienes que dar a la vez Vale Tío, me están llenando El puto inventario de mierda ¿Qué es esto? Tío, ni siquiera ¿Qué es esto? Pues no sé qué es esto No sé qué me hace pesar eso, la verdad Yugo Sky Si pongo Yugo Sky en Welsa, ¿es algo que pasó el millor o...? Yugo Sky sale en canciones Mira, a ver, aquí tienes parte de la biblia de Animemes Y dale con la biblia de Animemes Y de rayas, no voy a ver, nadie la va a ver A ver, aquí no, no es para la ciudad, aquí es para el build Ah, por culo, esto es fuera No es esto fuera ¡POKEMON EN ASCISO! No hay que jugar algo agresivo, no hay que ir en un tanque Joder, y tenemos que hacer y si sona ¿Pero esto qué es? Enfiado Hombre, Antimo top No, a ver, voy a Antimo, ¿qué pasa? Es normal, ¿no? Como debe ser ¡La puta madre! Vale, vale, eh... Esto debería leerlo, es un meme Un meme, no, no es un meme, eso, pero debería leerlo Tío, para el día de enviar cosas, coño No voy a parar Cuando mi hermano... ... 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 Pero a lo mejor es con ese en concreto, es verdad A que si, me suena más al Conan de Barber, eh Y además, ¿no hicimos chistes con Bob de Builder? Compara con Conan de Barber No, no me suena que Conan de Barber hizo algo terrible en la partida Porque a mí se me suena que hizo algo terrible en la partida Si, 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 Conan de Barber, este es muy jugado, eh Sexual Disaster ¿Qué? El es GoPush, este dice que va, yo no lo voy a matarle ¿Tú y tú no? Bueno, pues me voy a hacerlo yo Urgot solo entra el pilón y dices, ¿quién cuando sabe? No sé, pero les han de decir una cosa a mí Le voy a balancear esta grieta ¿El de? Le voy a balancear esta grieta ¿Qué dices también ahora? No lo sé, me pregunten Cierto, cierto La Lux, nuestro Lux es Platino 4 ¿Qué está pasando aquí? Con 900 partidas ¿Dónde vas? Sigo consume Sigo Que Sigo Sigo Bajo V ¡Gracias! ¡Aunos son los nezumes de黒! Aquí tengo tiempo para ganar. No hay un gol para los que nos Gol. ¡Arym! ¡Evan es el que nos gusta el reto de la nación de la colonel! ¡No hay que terminar con esto! No, no, no. Ya se han cargado un personaje. Hala, la mierda. Nuestro look se llama Scar of Dark. O sea, en serio, cigaltín de la oscuridad. ¿Por qué no? Es mazo de Eiji. ¿Ves? A ver, voy a ver lo que me ha pasado del Carlitos. Ultra Instinct saggy. Esto puede ir de dos maneras, punk. Uno, te pones. Dos, me pones en tu cara. ¿Qué? ¿Estás viendo, Miguel? ¿Estás viendo? ¿Qué diablos? Siempre está el tío. En fin. ¿Y qué? ¿Habéis hecho las tres patrullas, los dos eventos y las dos partidas del Grisol? Sí. O sea, y os pone dos de tres. No. En el pase, os pone. Pone complétalo. O algo así. No, ya está, porque nos falta solo la última misión, la del ocaso. Pero... ¿Por qué no podéis? Porque no está esta semana el ocaso. ¿Cómo que no está el ocaso esta semana? El ocaso de esa misión que hay que hacer en concreto. Ah, es un ocaso concreto. Sí, el contralandista de armas. ¿Estás seguro de eso, eh? Yo he leído que sí. Puto Shaggy, tío. Está rotísimo. Tú, nerfeo ya. Nerfeo a Shaggy, ¿no? Nerfeo a Shaggy. Hostia. ¿Pero qué os pasa, tío? Está guapísima la fin de cada ti. Está guapísima. Mírala. Edgy. No, tío. No... ¿Qué haces Edgy? No me hables. Es porque en lugar de dos ojos tiene un solo ojo y parece una mina fenotribal. Tengo agua en sota. Bueno, es suficiente, está bien. Verás, se parece mazo a los putos robots del Destiny, eh. ¿Pero que sí? Tengo agua en sota, eh. Tengo agua en sota, eh. Si le pegas en el ojo ese, le haces el inscritivo. Por eso brilla. Exacto. Cuando brilla la tripa a los otros. Eso es por la digestión. Eso es por el mongey. No, tío. No, tío. No, tío. ¿Queréis dejarme disfrutar de Inokuni 2, coño? No, tío. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Weep este? Y que Yugo Sky. ¿Qué? Yugo Sky. Yugo Sky. Yugo Sky. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. O sea, a mí te lo tienes que decir inglés, el cabrón, eh. Y te quería acuerdar la de que están encima de la chavos. Imagínate ese chavos en nada. Ah, sí. Me lo pedí. Yo te amo. Me lo pedí, voy a sacar un 10. Estoy pensando qué coño pasó en la de que la inglés. No entiendo, uy que chulo, una espada de fuego La topo la hagas más antes, eh, la topi ¿Por qué? Porque si Porque nada solo ves Urbots, Darius, cosas de melee muy toches en plan... Tanques No, tanques no, creo que esto no es un tanque ¿En qué momento me he metido dos potis para el cuerpo ya? En... cualquier Me estoy más flipado, eh, no sé en qué momento me he metido dos potis En the world world es peor que cuando salió en up Es que, no me lo explico Me están gankeando, tú no te lo pierdas Bueno, ha sido una cosa rara, yo no lo llamaría a ganke Es que me vine a gankear a medio el Twitch a nivel 2 cuando yo estaba bajo torre O sea, así es absurdo, no iban a sacar nada Ni Flash me han sacado Y menos si le coba el Fire Stunt, ¿sabes? Pero ¿por qué tengo tantas armas, tío? ¿Por qué no me paran de dar armas? Puedo traerlo ¡Ponerlo, que meto! ¡Es que, es que le vuelo! ¡Macho! Daniel, que te vienes arriba Y luego te van a venir ellos abajo Por lo mismo, eh, por lo mismo, por lo mismo Nada, nada, para pelabarse O se va a avarse o es que le mató Él lo sabe Él lo sabe Él lo sabe Te gustaría que me supiera, ¿verdad? Pues, oye, lo mismo, es que jugar se la mucho, eh Dale dos cojones, inténtalo, hombre Me estás tentando ¿Eres Marikakun o qué? ¿Qué es esto? Marikakun ¿Sabes? Me voy a enfrentar a un boss Guys Guys ¡Vamos! Caballero sombrío El despedado inquisidor salvaje de Cascabel ¿Qué? Nunca has visto lo que quiero hacer con la educación Ah, lo leí, lo leí O sea, no Leí que la educación no contara La educación, la religión ¡Ah! Pero no leíste nada mal, ¿no? ¡No, no, no, no! ¿Cómo quita? No leíste nada más, tú No... ¿Qué más? Eh... Quieren quitar los itinerarios de cuarto ¿Los itinerarios de cuarto? Que no puedas elegir ¿Qué? Ciencias y letras, o sea, que no exista ¿Y qué van a poner? Nada Pero desde la criatura Ah, no lo sé Pero quieren unificarlo Madre mía ¿Tus profesores se quejan de que vais poco preparados? Muy bien ¿Tus profesores se quejan de que vais poco preparados? Mmm... Bueno, menos Imagínate lo que se quejarán Los de AD Cuando no se dé economía en cuarto Me entiendes, que no sé qué van a poner ¿No van a poner economía? ¿No van a poner fisikinímica? No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué van a hacer fisikinímica? ¿Van a poner fisikinímica en tercero? ¿Van a poner fisikinímica en tercero? Vale, te digo El tema es Van a eliminar los itinerarios de cuarto Pero si... A los repetidores les quieren poner Eh... Que sean cursos individualizados ¿A los repetidores? Sí ¿Están un curso solo para repetidores? No, no, no Que el repetidor se evalúe y tenga que estudiar diferentes cosas Tiene su capacidad O sea, pero... Pero vamos a ver No entiendo El estado entiende Bueno, el estado, el presidente, el gobierno entiende Que no pueden mantener Que hay dos itinerarios en cuarto Pero pueden mantener Tener 20 programas distintos Para 20 retrasados distintos Pero, o sea... Para cada chaval y el programa ese Ni lo dice el profesor No tengo ni idea Supone que es personalizado Pero el profesor Entonces, ¿quién lo hace? El profesor Porque el personalizado no lo puedes poner predefinido No entiendo esa profesor Vamos... He le gustando a mi padre Pasará Que te saques cuarto Sin ningún itinerario Porque no lo van a ver Pero de repente... Ah, que no sale bien cargado Se lo van a cargar ahora Juan Montero Juan Montero, por ejemplo Se sacaría cuarto Estudiando Dora a la exploradora Chavales, acaban de hacer un... Piccolo Gohan... Piccolo salvando a Gohan Del... Del rayo de Nappa ¿Dónde estás contando, Ike? Acaba de morir una chavala Porque ha salvado a un... Chaval Comiéndose un... Lanzallamas ¿Lanzallamas? Si, de un... De una rata Que se ha transformado en... Una rata gigante ¿Una rata? Haz una de tu nombre y matala, ¿no? Soy de Soul Eso es en el Dark Souls Ya, bueno, basta ¿No eres mataratas en otros universos? No, solo en el universo de... No, solo en el universo de... Solo en el universo de Soulborn 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 O sea, yo me cago a flipar donde he leído tú Atención, individualizados rebeldes Que la gente repite no porque... No da capacidad Sino porque no quiere, vamos Que no quiere estudiar Entiendo No sé Y luego sepa, Daniel Que como tú estés... Y que van a poner un curso individualizado Eso lo va a hacer un profesor de cada 40 millones Ya te digo yo Es que es absurdo O sea, imagínate lo que te digo No sé, una clase normal de cuarto Que tienes de 20 a 18 que no valen para tomar por culo Y vas a tener esos 18 y tienes que hacer un programa propio Para ellos Cada uno de ellos es un programa especial, individualizado Porque por algún motivo Necesitas que esa gente trabaje Ah, y luego ya hablando de economía La subida del sueldo mínimo a 900 euros Va a suponer casi 150.000 puestos de trabajo menos Hola, niño No, no me extrañen No, son cosas que... Y luego ya para colmo ¿Nos callamos o qué? Hay un niño llorando ¿Dónde? En el juego LOL Se acaban de cargar A sus guardaespaldas Nooo Un gol de nada asco, eh Campeón pa' tontos Al parecer, Pedro Sánchez le ha mandado a Bruselas Los resultados, las predicciones para las cuentas de 2019 Por los presupuestos que quiera aprobar él, ¿no? Ajá Bruselas ya ha dicho que eso es insostenible e imposible O sea, literalmente ha mentido O sea, se ha inventado las cuentas No sé, es que... no sé Es como... son cosas que... no sé Es como cuando... Quieren... Los otros quieren que les suman las posiciones Lo que no entiendo Y hacen manifestaciones Yo es que ni cosa de la que me voy a reír más He tenido que flashear porque ha venido Twitch a mi puta línea, tío Por tercera vez Es el jungla, eh No, ya, ya, ya Hay que haber jugado a 4-0 el Twitch Ya, por eso, por eso me estoy quejando Porque yo he tenido que flashear y no he muerto Pero es que si el chaval no fuera a 4-0 No habría tenido... Es de lo que me quejo Yo estoy teniendo la cabeza al Urgo, la verdad Nice Y yo al Epo, le estoy ganando línea Pero... me traen... me traen... me traen... Suerte, chaval, tú No sé, yo me he quedado porque dije... Imagínate coger y mentirle a Europa En plan... Decirle a Europa que vas a hacer no sé qué cuando... Europa... O sea, no es tonta, ¿saben? Que no lo vas a hacer, que no puedes Es que no puedes Ah, y que Pedro Sánchez cuando Europa ha dicho que... Que eso es imposible O sea, Pedro Sánchez no, perdón Pablo Iglesias se ha puesto a quejarse en plan... ¿Cómo que es imposible? Uff... Lo he visto súper turbio abajo, eh Bueno, Urgot, se te va a la torre, crack De primera Venga, Urgot, se te va a la torre, crack Ar de puta Eh... ¿Hasta la torre, Dani? No, ahí está Twitch Joder, la torre, vamos, cae, cae Estamos trabajando nosotros también en ello, Dani Cae, cae, 140... No cae, en serio aún, no me lo creo La torre No, ahí está Mata... ay, ahí Qué bien Me ha caído la regla... Me ha caído de Twitch Y no hay que matarme No es tu nombre, Iker No es tu nombre No es tu nombre, Iker No es tu nombre 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 Cuidado a los lesbios No puede ser Estaba pulsando el agudo para que saliera, pero no sale Dios santo, que acabo de leer ¿Has visto el chat? Renepton Te voy a insultar Te voy a insultar cuando le coge el One-shot A un número de LQ Ah, es Rick Nepton Ah, es Rick Nepton Qué cojones, pero cuánta gente viene a gankearme, tío Esto es una party Esto es una fiesta, no te gusta la fiesta Es que Burgote, es que Yuri es el campeón más pa' tontos que han creado en su puta vida Realmente tengo que luz este ahí Porque la chavala es nivel 6 y no va a matar a nadie a sola ¿Quién es? Es a Lux Es una free kill, ¿sabes? En nivel 6 se va por ahí en plan abusando de la gente Pero... Es que ven por qué no me gusta el jungla El pobre Katyn no ha hecho nada O sea, que coño Lux O sea, alguien está flipando ahora mismo Muted ¿Qué? Es que esto Y ahora te digo una cosa, Daniel Piensa que esa Lux En España tendría un programa personalizado de estudios Jajaja Que bueno Has estado rápido Dupondi Has estado rápido Dupondi ¿Eres Diana? Buah, tú, tú Buah, tú Te lo vas a violar A menos a Burgote a todos los demás Ya, es la idea En el futuro Oye, que quiero encontrar ahí, chaval Sal ¿Está Twitch en medio? Sí, 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 acaba de venir ¿Poder contra Renekton? Yo debería poder, de sobra Sí ¿Pero este es un normal? ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Me muero? Eh, me he muerto por salvar la vida, Kacis, tú Le he dicho que se vaya para atrás El chaval no ha querido irse para atrás Me quedo para protegerle Y muero yo por salvar la vida Me odio cuando me pasa esto Me puede, tío, ser un agente, me puede Tira en medio, creo Si le puse con el agente Y yo en plan, ¿en serio? Sí Por lo que te es para donde, tío Es como ralentir a tanto, ¿no? Es una excepción y que no puedes ganarle Uno para uno, eh Sí puedo Pues, está reventando Y como te tiré R te vas para... Ah, bueno, vale A lo mejor te va a Twitch, por cierto Qué suerte puede llegar, eh El Kacis a la vez que yo R No me mata, tío O sí ¿Dónde está, tío? Menos madre Es que no para de correr y ralentir Está muy turbio, eh Me voy a asustinar y te mata Si te reviento, es verdad Es que me quité un huevo Es que Urgot Es el típico tanque A tontos Como era ganar en su día ¿Por qué Lux ha venido en ella a farmear? Es que no lo entiendo en el nivel 7 Pero están en otras líneas En otras líneas farmeando ¿Y por qué vienes allá? Está maliciendo el medio Ningún medio farmea para siempre Dice un nivel Osvejimos Dice un nivel Siempre Libertadores Ustedes, están muy excelentes Si ellos dices Apocalipsis Yo Se muere, Gatix. No puedo ayudarla en caballa. Buah, alguien que coño. Tira de aquí 300 personas. Nada. Tira su ronda. La Lux. Ah, por cierto, la Lux es la cicatriz de la oscuridad. Ya ya no lo sé. Dito a medio. Esto es una novia super fácil si el support no fuera su normal. Es que ha muerto 5 veces. Eh, nadie. Dios. Estás viniendo, ¿no? Vale, cuidado. Cuidado, cuidado. Necesita más gente. Fíjame, ¿no? Podemos entrar ahí, ¿no? Oh, Dios. Santo lo que pega Twitch. Es que va super pet. Y la culpa es deluxe, por cierto. ¿La estás viendo? No da a nadie, la no. Joder, la Lux. ¿Y qué hace Kha'Zix? Matar. Salta, salta. La E, salta, la E. Salta, todas las plumas que tiene aquí, salta. Claro, a tirar el salto porque hace daño cuando salta. Hostia. Pero es que al caer hace daño. Ahora te lo va a salir. Pero es que todo el daño que hagas... Todo el daño que hagas sirve para ir 0-2. Es que la Lux va a 0-5-5. Tiene el mismo Kha'Zix. A todo esto, yo no puedo Wanshotar Peña, ¿no? No creo que estaría pa' ni a verlo. Yo creo que al Twitch sí lo Wanshotea, ¿no? No importa. Al Twitch lo Wanshoteo yo sí lo Wanshoteo. Al Twitch, al Twitch. Sobre todo al Twitch. Es que la mitad de ellos es un Squishy. No, la mitad no más. Bueno... Pero más seco también, tío. Que le daba la luz a una kill y el chaval va a empezar a hacer... Me imagino. Porque le iba bien hasta antes de eso. Efectivamente, tengo que ver lo que pega el cobro. ¿Y hace la Lux? ¿Puedo venir pa' medio, Dani? ¿O vas a bajar? Está aquí, el Urgard. Necesitamos a Sadi igualmente. La Lux ha tirado la R en plan al aire. Hace un momento. Hago super al aire. No, no puedo entrar ahí. Ni que haces tampoco. La Twitch ahí. ¿Podemos entrar? ¿Dónde viene Twitch? La Twitch me ha visto. Tiene un guard por ahí, eh. ¿Están buscando? Claro. Estos salvos son muy conflictivos, eh. Dios santo. No es suficiente. Me han matado más, chicos. Y se la lleva acá ahí. O sea, Saya. Estoy flipando. Eh... Turbio. Pinta Turbio. Pinta Turbio, tío. Pinta Turbio. Se ha complicado, tío. Sí, en un momento. Uy, el tío. Tranquilizado, chavales. Seguro que podéis. Tu puto se slows. Voy a ser cabezón ahora, vervan. Cuidado... Joder... Putos personajes cabezones. Es que Urgard es una mierda de Champions, tío. Así que da un toque. El eco es patético, tío. Me está haciendo lo que hace. O sea, este chaval combinó los controles de lo que está pasando. Alrededor que he visto nunca después de todo Amazing Es que todo el chaval lo que le falta Es que no, no te entro A ver lo que tienes bajo Esto tío en serio Urgo tienes que ir Para subnormales con Sida Osea no tienes manos, juega a Urgo No tienes manos Juega a Urgo Y ya cuando este el otro lo vuelves a pulchar y se muere Ayuda Pulchas la puta Q y eres una metralleta andante por todos lados Sada tiene 5 kills y no lo parece Me acabo de dar cuenta Sada tiene 5 kills y no pega Y luego Lux Va a 0-6 y no hace nada Aparte de comerse todo de la tierra Tú lo escribes pues Tú pero... Que pasa cabezón Que pasa cabezón 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 Me dejan tirar medio tío Ya no Tani te van El Urgo por lo menos Está en medio el Urgo Y aquí está Twitch aventándose a otra hermana Ya hay que seguir pulseando Es que si no yo se La tiene que ir no Vale como quieras A ver si viene Cassius por lo menos Vamos a aguantar la torre Intentar defender Yo voy a intentar pulsear o algo Si no no hace bueno Me viene el método What the fuck Que ataquee Surgot si pero te he dicho antes ya Osea No el Urgot le he visto Ahora he tenido que parquear Si yo si he tenido que parquear Pero vamos a soltar a Kaisa Que rápido Va a ser mucho riesgo Pero todo esto es mucho La van a soltar Si Si No me ha llegado La yo guardar la matabamos Si entrábamos nosotros primero Pues ahí No ha ganado Pero no ha ganado Pues en verdad podríamos entrar, no sé. Sí, sí, yo te lo estoy convencido que si iba a dar la Q yo, la matábamos. Joder, tío, el tío se escapa. Vaya la DR. Son tres, macho. Mira, viene Twitch por ahí. Y el Urgot está llamando el Tier 1, ¿sabes? O sea, deberíamos matarles y tirar torre. Está Twitch por algún lado, tú. Twitch, no es preocupante si le saltamos varios. Es que la Lux se come todo lo que la tiran, tío. Tira. Oh, tú, allá. No es como lo problemático, Matín, tetra. ¿Tú en serio? ¿A esa vida? Esto acaba de quedar la palabra del Urgot, ¿no? Tirar eso a alguno. Es que no me van a ayudar. La Lux, mojada, lo tiene todo hecho, ya. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Eva, te atreves. ¿Qué le pasa? No hagas el Torre, ¿el Urgot? ¿Qué hemos salido ganando ahí? No, 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 no. No, 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 no. Es ese, ese, tú. Como vaya ahora ahí y haga la teamfight, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ahora digo que es antes de una partida antes, lo de que en ese lugar de la interna me iba a tirar la Q, y plan para que se la Luz. La Luz. Estoy pelando. Lo voy a tirarme la E, tira la Q para darla, y la ha fallado. O sea, que literalmente ni ha hecho nada. Voy a retirar la E, darme un escudo y salvarme la vida, pero he preferido fallarla aquí. ¿Qué quieres? El escudo es lado doble. Pará, para que no sea. De nada. Estoy muy tomando la Luz. Te voy a tirarme, tío. Vamos, es que... Es de cabeza, o sea, literalmente, me hubiera tirado el escudo y me habría salido y habría matado a Kaisa. Pero ha preferido tirar la Q para que la quilella o algo así, ¿no? No lo ha dado. No lo has tomado, no, tío. Yo, otra vez, negativo yo. No puedo farmar en el medio, está aquí la gesta entera. Y Luz quitando experiencia. Tú vete, que me estás quitando experiencia, eso es normal. El Twitch es p*** nivel 11. No entiendo nada Luz, tío, quitándome experiencia. Oye, ¿está aquí? ¿Quién? Me han parecido ver a Twitch andando a la mía. No, estaba embotando. Mira, boludo. Tienes cuidado. ¿Tienes problema? Ah, yo voy, yo me puedo. ¿En esto? ¿Tengo que coba a F1? ¿Tengo que coba a F1? ¿Pero si no la tan nos va a E3, niña, por qué va a F1? Pues el P7 de nuestro support, es que está dando frikis a todo el que pilla. No sé qué pasa. Tú, el Eko tiene que morir aquí. Sí. Tu Twitch es lo que pega, tío. Gracias, ¿eh? De verdad. De verdad te digo, la Luz está que tiene 11 años. Es malísima, ¿eh? Es que es absurdo lo malo que es. Ah... No puedo matarla, tío. Es que, en mitad de vamos a decir que, teniendo yo el supor al lado, es como si estuviera solo. Lo único que... Ya no es experiencia la que debería ganar, la matar a minions. ¿El Ruz para qué? ¿El Ruz para qué? ¿Para pelear algo? ¿El Ruz para qué? ¿Para pelear algo? Oh! ¡Oh! O, ¡Oh! Lo veo más práctico. Un blanco, por favor. Que quiero apretar si no, la ronda ahora le hagas la que no. No lo sé. Menos mal. Y lo que acabas de hacer es desfastar. ¿He muerto? ¿Te das cuenta que Lux no tira escudos? ¿Qué haces, por favor? El primer escudo que la veo tirar para ayudar a alguien. En 25 minutos de partida. Pero, a tirar torres. ¿Qué haces, por favor? Está Burgos vivo, tú. Madre mía. Creo que no... Madre mía, Burgos, tú estás yendo. Por favor, que no lo robe. Por favor, que no lo robe. Qué malísimo aquí. Ay, atenta de esto. El peligro es mi pan y la muerte mi mermelada. Qué malo. Te has hecho una salla, eh. 1, 4, 6. Está bien la frase, está bien, está bien. Es que 1, 7, va la Lux, 1, 7, 10. Bueno, vamos a seguir soportando a esta panda inútiles. Se está pingueando. No sé, talismán. Se está pingueando los guas. En plan... Mira, ¿qué haces? Es verdad que te lo cambies o algo, no sé. Me da un poco lo que necesites. Ah, burgo medio. Es que no pega. Es que... Está piscada la Lux, en tirar la habilidad de espacio de daño y no pega. Tú, 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 voy. Ya, bueno. Vale. Vale, lo voy. No me das como vas ahora. Me das ahora que no lo vas, Daniel, ¿ahora por qué? Porque ha aparecido Twitch y me ha ido tres cuartos de vida en... ...un par de segundos. ¡He sido abandonado! Muy bien, Cácer, pero eso no es Twitch. Tú, Kargui debería follarse a Twitch. Cáceres muy counter de Twitch. Tú, la... La Nami me ha flasheado para pegarme un básico, porque todo va a llegar a matarme. El Twitch es un problema. O sea, es un problema muy grande. ¿Qué vamos a hacer con el Twitch? ¿Qué es...? Al parecer, Venom ha vendido más en... ...en el fin de semana de opening... ...en China, que lo que hizo Superman Hong Konging, ¿vale? Ah, me he visto... Están dando recompensas a la mediocridad... ...pero vamos a ver, tío, tráñizate. O sea, viene ahora un superfan de Spearman... ...y te dice que es que esa película de Spearman no puede ser subida por nadie, ¿o qué? Tráñizate, tío. No queda jamás, no sé. Hay muchos tipos en la plena. A mí me ha parecido bastante bueno. Si, quiero decir, si no es otro tipo de mercado... ...suele ir mejor otro tipo de vehículos distintas. El DJ es un problema, tío. ¿Qué pasa con el DJ? Es un bogas, tío. Sí, la verdad es que es un bogas impresionante. Ahí tengo un presagio igual, tío. Es que voy unos cientos, tío. De verdad, parece que estoy trolleando. Me acabo de dar cuenta. Parece que estoy trolleando, pero pego más que el Khafix. Entonces es un poco absurdo esto. El único problema es el Twitch. A mí el Twitch me arrepiento. O sea, es que mi score es lo más abstracto que he visto mucho tiempo. Literalmente no representa la realidad. Me muero. Me muero otra vez. Twitch me focusea. ¿Ves? Es que Twitch sabe que el score no está representado en la realidad y que tengo que ir más que looks. ¡Dios! No, hombre, no. Hoy se aguantan. Debes aguantar. No muráis, no muráis, no muráis. Una burator. Joder, puto. Mira, buen dios. Tiene inhibidor, ¿verdad? Sí. Y todo porque tenemos un support que es un normal y ha hecho que la partida vaya muy turbia. Se muere, ¿no? ¿Cuánto de turbia? ¿Del 1 al 10? Pues... Yo diría que 7. Estamos perdiendo bastante... Bastante... Amazing. No sale de ahí, ¿no? Mmm... Mega buen... ¡No le ha dado! ¡Me está fascinando, tío! ¿Cuánto corre con la E? Tío, en serio... Hubiera tenido punto flash. Bueno, va a ganar el bocas este. Es malísimo. ¿Qué? Pero esa en bocas es impresionante. Ojalá le ganemos, tío. Ojalá le ganemos y nos vamos a reír de él. Porque no es normal. Ataques mágicos... Ojalá le ganemos, tío. Estoy super ganado de mi huevo. ¿Qué? ¿Un level 10? Es que si pillara un par de kills, empezaría a hacer snowball también en ítems. La luz tira su prenda. Es que... La luz tira su prenda. La verdad es que ya vamos a intentarnos más, ¿eh? Porque... Todos no sabemos. El problema es el Twitch. El Twitch también me la hiciste y me llora. ¿Qué? ¿Qué? Nadie puede que un Twitch uno para una. Claro, uno para uno puede casi. Seguramente tú y yo. El problema no es uno para uno, pero vas a la mitad de la teamfight. A nivel de 20-20 que nos rodean. Estoy yendo. Madre mía, me lo pega a Saya. Casi mata a Twitch ella. Vamos, coño. Pero... No entiendo nada. Es que no quiere ir primero porque me va a pasar esto. Me muero. Es que es absurdo, tío. Es que lo de nuestro equipo es absurdo. ¿Cómo vais? Son monges. ¿Cómo, cómo, cómo? 37-23 perdiendo. 38-23 perdiendo. Lol. Tío, de verdad no lo entiendo. ¿Por qué han dejado que yo que un atribuyante? Que soy el puto medio. Son monges. Es que son monges. No entran. Es absurdo, es absurdo. Es absurdo que yo sin medio tiene que ir delante. No, perdemos partida. Hombre, no. No, malísimos. Son olorosos. Y van a ganarnos. Ese Urgut es malísimo. Ese Twitch es malísimo. No entiendo. No entiendo. Pues nada. Gracias Lux por tener... Se me va a apagar el móvil. Ahora vuelvo. Vale. No quiero escuchar hablar al fit. No quiero hablar al fit. No quiero hablar al fit al fit. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que mierda de 20 Que puta mierda es esto tío Que que pasa? Va de matar pájaros No, no va de matar pájaros Y todos los combates de béisbol Que mierda de juegos eso Ah madre mía Con ninokuni menos eh Ni de cuña Ni de cuña Vaya mierda de arma Madre mía de arma con vaya mierda de juego De luna al 10 pero De luna al 10 pues a lo mejor un 8 Anda así Que a ti no te guste no significa que no sea un buen juego Yo no he dicho que no me guste Ay lo estas llamando juego de mi No, tu lo que estas haciendo es Poner tu propio criterio Claro Pero yo no he dicho que me guste o no Si es una mierda A ver por ahora he de decir que el 1 estaba mucho mejor El 1 es muy diferente eh Puedes verlo si quieres Parece un pokemon en vez de esto Ha empezado a streamear el rubius Si Hey ala ala como te pones un gif De fondo de pantalla Pues no se si sera un programa especial Porque tu pones un gif normal y no se No sale Puto rubius eh Como lo has hecho Como lo has hecho Como lo has hecho No sera lo que pasaste tu Carlos Que? Lo que pasaste tu del Si lo que yo paso es un programa para hacerlo Pero habrá mas de lo que no? No se Supongo vamos Seria lo logico Pero mira Mira Bueno Daniel Me doy No me vas a ganar ¿Que pasao? A ver La perla en verdad Me hay asustado La perla en verdad Tienes que hacer tiamat de primeras Vale, perdón Empiezo por red o por blue Por blue Por blue Los canalejos son muy importantes eh Muy Son muy importantes eh Vale Carlos Si te lo quitan Vete a peca O algo O Que un campamento da mas Y mas experiencia Osea un camarejo que un campamento Y aparte da visión Y te cura Y te da manada Has perdido Carlos Vete a peca Si no crees el camarejo Te voy a reportar Vete a peca Mejor vete a peca Porque no vas a aguantar mi flame Que buena manera la cuenta de topos Joder Vete a peca Puedo contra el escape Como una de stomp Yo lo que haria es hacerme esto Esto Y luego cangrejo Que es al 2-0-0 Luego guardias el cangrejo Y te vas al rojo Y si ves que Jax va Llama a todos tus laners Para que vayan Si no vienen Te suicidas con el cangrejo Como suele te lo llevas Y luego planeas al equipo Es el Es lo que hay que hacer Literalmente es lo que hay que hacer siempre Si si siempre eh Si si siempre eh Madre es que si no tienen cangrejo Osea pues Cangrejo Señor cangrejo Señor cangrejo Señor cangrejo Señor cangrejo A ver una cosa Deberia probar a leer libros Joder Oh my god De leer libros Que cuando llevo un ratito Me entra el sueño bestial por las letras No se porque Me da una lista a un huevo Me iras hablando rayo Pero le cansa leer Osea me entra el sueño Me cansa leer No porque no me cansa felicamente Como hay que entrar el sueño No solamente existe el cansancio físico Claro Es el cansancio eh Cítico No mental Se llama cansancio mental No no es cítico Es cítico Es cítico Como que es cítico Díjale que no se va a hablar Por eso necesito leer libros Ah pues Escucha Por acá chondeo Ya cargue el libro electrónico Porque me quería leer alguno Pero en plan Felicidades Y con saliva Gracias por la info Me hacía mazo de falta eh Entendí La vitrocerámica No como que hubiera confinado o algo Pero... Descargar Libro Dos puntos La vida de Iker Los dos géneros son míos Eso es Ya has ganado Tú tu partida la has ganado ya Si pierdes Si pierdes Si pierdes Si pierdes Si pierdes Si pierdes Que cojones De cargar De algún laner De algún laner No hagas troll ahora por favor eh A ver... Que te veo venir Jesús Te veo venir Te veo venir Dilo que te salga de los huevos Censurado Ah, entonces cuento la historia de tu madre No, no, eso si que no eh Si cuentas, cuentas historias reales Dani ganteo Me voy a FK ya ¿Tienes algún... clip? No, no, eso es ese de matar pájaros, tío ¿Que no es un juego de matar pájaros? Madre, ya te tienes tus personajes Es borracho No hay pájaros y pum Bueno, nada, ya has matado Una paloma Una paloma Una mosca Al, ya has matado la mosca, tío Que pesado Con la mosca, tú Deja la mosca LOL ¿Qué pasa? Jax no flash Y no ha cogido la kill Es monge Es monge Es monge Tío, ¿Dónde coño está Diego, tronco? ¿Se ha ido con su amigo el de clase, tío? Con su novia No, no, creo tan tarde no se queda con la novia Que no dice Si ellas quedan toda la noche afuera No, nadie dice nooo Cuando se va por la noche es un amigo de clase Y con la novia también Que no, que no, que no Que me lo contó a mí Me lo contó a mí Me lo contó a mí también Que se va con amigo de clase Se fue a Chueca Y le dijo a Esther ¿Qué pasa si un transexual me ataca? Y Esther es el hijo que le pegaba Me lo contó todo Ella a Diego No, no Ella a transexual ¡Gjalá! Tía, el transexual va a ser asalto o acoso Toda cosa. Con ánimo. Oye, es un Sion Super. Pues sí, 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 puede ser. Tú eres la gracia en jugar Sion y que no sea In Team Saiyan. ¡Noooo! Lo tengo depredador y ya no me he comprado las botas, etc. Un Sion Super está brugue, eh. X. No, si está brugue, no está brugue. No, no, no. Claro, sí que es un güey. ¡Ah, tío, va en quea, puto cungla! No. Yo se lo que no sé ni qué, coño. Tío, es tío. 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 Tío, me ha quedado... Eh! ¡Ah! 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 El otro lado de la puerta. Bueno, pues la historia consta del año 2017, ¿vale? Si ¿Cuál fue el último hilo que te le viste, Jesus? Hostia, como era el titulo ¿Te has dicho, Carlos? Me lo llevo al cine, pero no lo acabé porque era un complejo El año pasado Si, quedo pa'l cine Hostia, como era el titulo, espérate Sigue, salira aquí Hostia Hostia El pdf es 656622 A ver Me voy a necesitar cangrejo porque la bolita Puedo ayudarme así, tampoco he ganado Ah, Gertrudis Gertrudis, ¿qué es eso? Te pintaba libros de primaria De cien páginas para que os leáis No, no, era del año pasado, de cuarto No, no, libros que te leyeras tú, no del Insti Ah, pero me los leí yo ¿Entero? En casa, no, o sea O sea, yo me los leí en una tarde Bueno, me los leí Libros que no te manden en el Insti, Diego ¿Te has leído alguna vez un libro que no fuera por el Insti? Si, coño, que pequeño Que bueno Ehhh ¿Puedo ganarle? No Que bueno El Lonquihote, no Si, no ¿Entero? Me lo voy a matar Por favor Entero sin pausas, en una sola noche, en las dos partes Jaja Me voy a matar, me voy a matar ¿Por qué Jacks pega tanto, Dani? ¡Dani! ¡Me ha reventado, tío! ¡Es nivel 7! Joder, pues sí, la cosa va de pájaros, al parecer. Incalculable, Dani, no lo sé. Puede que algún siglo haya pasado. ¿Algún siglo? No, pero nuestros... No, a ver, yo qué sé, a ver. No, no, a ver. Es que si me han dado hasta anteriormente, no hay nada. Ah, era algo de Mortal Kombat, sí me leío. O sea, pero es uno de los libros, es cómic, pero... El del Rubius OMG. ¡A que manejo! Dale, hostias. Porque Jacks Dani es nivel 7, si tampoco han caído. ¡Cuidado, ni a bala! ¿Qué es, Carlos? Que Jacks es nivel 7 y él no ha gankeado nada tampoco, estoy flipando. Y yo sí he gankeado, por cierto. Yo he sacado el plaza arriba. Estaba de hecho una ruta mala, ¿no? ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¡No! Todo molado hace un par de añitos ya, ¿no? ¡Uuuuuh! ¡Bati! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Qué? ¿Cuánto reventilación? ¿O ochenta y ocho mil por ciento, no? ¿Más o menos? ¿Puedes que se hagan por abajo? ¿Puedes que se hagan por abajo? ¿No? ¿No? No, es que no he comprado, eh. Es que he limpiado bastante más rápido. ¿Cómo no he comprado más rápido? O sea, ¿no? No, o sea, ¿no? Me acaba de ir el Serath. ¿No me te va a bailar tú?! ¿Qué es el crowd? Lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? ¡¿Que se está yendo para abajo andando?! ¡Op! ¡Qué huevazos! ¡Qué huevazos! Estábado. Sí, 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 sí... ...le estaba persiguiendo, pero estoy viendo el rastro de sangre... Y estaba viendo que ést... Ya la he visto la rastro de sangre ha dicho... No, 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 no. ¡A mí no me pilla éste! ¿Eh? Pues literalmente si llega por él se va a caer en cualquier lado y está muerto. ¡Amazing! Ya, ya, ya. Si yo voy a pina a bancar el free kill. Ahí abajo. Bueno, limpio ahora aquí y abajo. Oye, el 3, el Sion este se meto en la gancho. ¿Qué haces? ¿3? ¿3? No, 3. No hagas eso. Menos mal que Kelly no obtuve. Se muere Kelly. Se muere Kelly. Pero... ¡Uy! Oh, no sé. Es que esto ahí tampoco parece vaya ayuda. ¿He disparado a la R o qué? Ah, no. Se está pegando ya vosotros. ¡Chacks! Estoy bajando. Estoy bajando, eh. Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando. Cuidado con la pasiva de ese men. Ya, ya, ya. Me ha gastoné. Ese es mala suerte ya, eh. Uff, nice. ¿Por qué me pingue a el...? Pero... Ah, Serac, vale, vale. Pensaba que me están insultando, Diego. Joder, tío. No, no sé. No, es. No, no es. No, no, no me ha ganado con insulto. No. No, no. No... No. Por favor, insulta a mí. ¿Qué es eso? No me gusta la fin de ser la cesta que lleva este hombre, ¿no? ¿Franes? Eh, la de las harinas. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Y el Smedcon? ¿El de tanque o el de velocidad de alto? Mmm, de tanque, yo creo. Eso que yo creo. ¡Ah! ¡Qué nice! Eh, se las va a tirar a R para limpiar. Impactante. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Qué le pasa a Jax? Y Poker ne está en pega tampoco ¿Qué le pasa a Jax? Nos ha reventado Sí, la verdad es que sí Es que pega mucho, no sé qué le pasa O sea, va 2-1 y ¿por qué ha cogido una kill ahora? Si lleva 1-1 ¿Y con qué error con esto? Nos ha echado a pillar a mí y al Renécton Nos hemos tenido que pirar Ha sido abusivo, ¿eh? Tú pues alguien pelea al cangrejo Renécton no va a querer venir Y el Swain, le hemos tirado mi R El Renécton estaba pegando Y no moría O sea, le hemos busteado un huevo y no se moría Por eso... Por eso... Por eso... Y no me da ningún lugar ¡Para que no te acuerdas! ¡Para que no te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Para que no te acuerdas! Si no me ayudas a Sharty, no me acuerdas de mi lado. No te acuerdas de que te acuerdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es tu... Aquí tuvo 10 IQ. En el Destiny tuvo 200. ¡Joder! No se le da mal el Destiny. Bueno, en verdad que lleva el titán, ¿no? Pero... Pero no se le da mal. Yo creo que eso enmascara un poco su skill verdadero. No, no me jodas, tío. Van a tirarla. La tiran, eh. La han tirado, mujeres. Dios! Me mata. Es que ese chaval en la niña me mata, el Jack. Si me coge. Es acojonante, eh. Jacks media vida, yo full. Pero es que el chaval me coge y me mata, estoy seguro. No, no se lo hagas. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, no. Ok, es muy lindo... No se vea... Un maldita de signos... Un maldita de signos... No, no, no... Loermo de signos, el círculo, y la siguiente. La segundaинойis... Hemos en la segunda... No... No. No. No, no, no. Lo segundo... El final es el 2... No. Lo que viene a la segunda... El final es el 4x. Yossi Yossi arriba, si, hay tirado, hay tirado dragón Va a morir Yossi arriba Es que ahí se los mata, eh, el Rene Si bien lo ha hecho Estás viniendo, no? Si, porque para hay que pelear Pelea, pelean, pelean Hostia Cuidado Vamonos que viene Serat O cogete la planta y peleamos, como lo prefieras Si, yo creo que podemos Un Nudius esta low? Un Nudius esta aqui low, eh, si no esta low Tengo la R9 Si esperamos a 9 segunditos, yo creo que va a haber una diferencia Si 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 Que Que Que? Que? Guaduyax Nooo 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 No puedo verlo con ellos, ¿tú crees? No, no, no. Me intentan hacer un brazo. Ah, vaya que osera, te pones. Hostia, Swain. Y Sian, nada. Con esos dos ahí no. ¿Qué? Miradlo. Espera ahí, va. Lo tiro pa' top. O sea, sí, está muy bien, pero... Es que no vas a perder nada. No, no, no. Va, tú, que no tiro en medio, eh. Ay, mira, estoy yendo. Aquí ha llegado en algún momento, eh. Espera. Si le damos ahora, lo jodemos, sobre algo. Pero hay que ir ahora. Los llevan dragón también. Ren, stop. Kiko. ¡No! ¡Vamos a ver! ¡ material! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Estás... Estás... Tato! El top se acaba de turbiar muchísimo. Dime! A que te refieres? Más o menos, aparte apenas con mi. Tira, la torre! Yo no puedo pararle, eh! No puedo pararle! Joder! el drone es que es imbécil le he pido que fuera a la top no hacía falta para hacer el dragón es que es tonto, no sé que coño hace si me puso, le he pido, no lo pido que puso el dragón ya se llevan a perder ya 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 Este de aquí no sale, ¿eh? No puede. Es que es tonto. Es que se me mata, por cierto, todo esto, el chaval. Es muy arriesgado, ¿eh? Porque una torre ahora mismo nos va a dar mucho más la vida. Que nos van ganando torres por mucho, pero por mucho, además. Yo creo que ahora mismo una teamfight viene hecha. Tirar torres es lo que nos salva. Vale, no lo he echado para coger torres. Que la tire, Dani, pues pégale un básico. Entonces, que no se puede retourarme al titular. ¡Quографias! Todavía tenemos que conocer un titular. Tiene una refugia de transporte de bat. Si하다, afirmé, he tenido que ir irgendwelos. No hay 합니다. Todavía no somos so diferentes. Que tengas a responder a este varón. A este varón, un nivel de след ηmol, y vuelvo al viento. Esto de aquíoles se puede botar la continuation. No sé cuánto más niveles. No sé cuánto más niveles. No sé. El Zonix se ha ido a bota y quitarme el farmeo. Eh, tengo WR. Matamos a Zeroth. Tengo un orejo yo. Ya, yo también. Mira Jax, te voy a pulsarlo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? No, no sé. No, no sé. Quedadme. ¡Un arma! ¡Eso es un arma! ¡Está lleno de sangre! ¡No! ¡No, no! No, no puedo crecerlo, tampoco. La prioridad de tiempo entonces es insana. ¿Se quitará la jungla? No sé, vengar el reto. Ya no me da a mí. No, no, no. 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 No, no, no.